El Consejo de Administración del club votó por unanimidad no disputar la próxima Euroliga. Lo fácil habría sido decir, si vamos, esto habría sido una responsabilidad disfrazada de valentía. No es eso lo que nos hubiera gustado escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Dreamland Gran Canaria ha confirmado que no jugará a la Euroliga y la próxima temporada volverá a disputar la Eurocap. Una decisión unánime por el Consejo de Administración como consecuencia del alto coste económico que supone jugar esta competición. La situación geográfica obligaría al equipo a trasladarse en vuelos charter y elevaría el presupuesto en 2 millones de euros. Y además tendrían que mejorar la rentilla para soportar la carga de partidos y evitar el riesgo de una debacle en la Liga ACV. Serían otros 2 millones y medio. La buena noticia es que es un no. Esta vez, en la próxima oportunidad, quieren estar preparados para dar el sí. Con todos los datos que teníamos delante y las lecciones de hace 5 años, esto habría sido una responsabilidad disfrazada de valentía. Trabajar ya, no en el momento que se vuelva a conseguir, para dar estos pasos. Para que cuando se vuelva a conseguir en la cancha, el salto que dar sea posible, no un salto que puede parecer casi suicida y podía hipotecar el futuro de nuestro club. Un salto que podría suponer el precipicio a nivel económico, pero la decisión es un salto al futuro. Lo que no podemos hacer es dejarnos cegar por la ilusión de un momento y poner en riesgo los cimientos de un club. Cuanto antes se pasa el duelo, uno se puede levantar para volver a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Un paso apoyado por todo el Greenland Gran Canaria y, sobre todo, por Jack Alacovic. Es el primero que ha dicho que para adelante, que hay muchos retos para cumplir. Entre manos ya tienen una planificación que supone motivación extra para el club. La primera es competir en la liga más fuerte, en la que podemos competir sin arriesgar la habilidad económica de nuestro club. La Euro Cup sigue estando por encima de la Basket Champions League. Tenemos la suerte que prácticamente el 70-80% de la plantilla tiene contrato. Un proyecto en el que tampoco se quieren olvidar de la afición. Creo que va a haber mucho deseo de este grupo de reivindicar, de poner ilusión, de volver a tener a la gente como la tenemos de nuestro lado. Obviamente, nada de 70% y cualquier subida también ha de ser sostenible y muy leve y muy gradual. Todo ello hará que la próxima temporada se vuelva a luchar por revalidar el título de la Euro Cup y asentar las bases para poder competir en futuras Euroligas. Y el Real Madrid asaltó Patalona y se clasifica para la final de la Liga Endesa. Será la undécima final de las últimas 12 temporadas. El Musa anotaron 16 puntos cada uno, mientras que el Chacho aportó 15 puntos y 7 asistencias en el día de su 37 cumpleaños. El Barcelona buscará su pase también a la final esta noche ante Unicaja. La eliminatoria recuerda marcha 2-1 para los culés. Y la selección española femenina de baloncesto se encuentra ya en Israel, el lugar donde el próximo jueves arranca el Eurobasket 2023. Un torneo que va a disputar la centenaria jugadora Leo Rodríguez, que se mostraba totalmente concienciada de la complejidad que supone disputar este tipo de campeonatos con la absoluta. Va a ser duro, pero a la vez creo que tenemos muchas ganas de empezar y haberla representado durante 100 partidos esta camiseta, más de 100, la verdad que para mí es todo un honor. Creo que Leti ya sabe que forma parte de este equipo y a por todo, a por todo, pensando en cada partido, porque al final lo que te llega al ejecuto es el trabajo del día a día. Y ayer los Denver Nagues hicieron historia en su al conseguir su primer anillo en la NBA. Derrotaron por 89 a 94 a Miami Heat en el quinto partido de la serie. Ayudados en gran parte por el MVP de las finales, el serbio Nikola Jokic, que promedió 30 con 2 puntos y 7 con 2 asistencias y 14 rebotes en los 5 encuentros. Se convierte así en el quinto no estadounidense en lograr el título de mejor jugador en la serie de las finales. Álvaro Valles cumplió su promesa y se tatuó el escudo de las palmas. Y los aficionados también están tatuándoselo, están cumpliendo el primer día, casi 1.600 renovaciones y más de 2.500 reservas de nuevos abonos. Y como contraste, muchos seguidores amarillos están indignados por la decisión de que Joel Domínguez, condenado a 40 días de trabajo por la comunidad por violencia de género, vaya a hacer la pretemporada con el primer equipo. Lo anunció, recuerden, el club el viernes pasado. Desde entonces no han cesado todo tipo de reacciones. Johan, Iván Medina, Joel Domínguez. Joel Domínguez aparecía en el listado de jugadores que harían la pretemporada con el primer equipo. En respuesta a las preguntas de los periodistas, el presidente Amarillo recordó que el jugador ha cumplido la sentencia y que es un activo del club. Nosotros lo que tenemos que intentar es ayudarle a reinsentar a la sociedad, si no lo hemos echado porque creemos deportivamente en él. La noticia tuvo repercusión en medios nacionales. Recibió la condena de la madre de la víctima y de la red de feministas de Gran Canaria. Este lunes el club emitió un nuevo comunicado en el que insisten que los hechos por los que fue condenado son ajenos a su actividad en la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda que ya ha cumplido su castigo y apela a la reinserción del jugador. A esta publicación siguieron nuevas reacciones de condena. El principal motivo de indignación entre los aficionados. Subir al primer equipo a un condenado por violencia de género que no se ha arrepentido públicamente. Durante la presentación ayer de Asir Garitano como nuevo técnico del Tenerife elogió a Aitor Sanz. Dijo que era con el único jugador con el que había hablado y hasta ahora. Y que será pieza fundamental por una razón muy sencilla. Esta. Muchas veces cuando un jugador pasó con algún otro jugador que tengo que llevan mucho tiempo en los clubes y parece que cuando acaban contrato les renuevan por todo lo que han sido o es. Y la conversación que tuve con él es, te quedas o renuevas aquí porque es que Aitor es muy bueno. Y yo me quiero rodear de él. Y tanto Garitano como Mauro Pérez tuvieron palabras también para la cantera. Los blanqueazules cedidos han realizado excelentes campañas. Este fin de semana Etián González lograba el ascenso a la primera red con el Atlético de Madrid B. Pero no ha sido el único. También lo han hecho a la misma categoría Félix Alonso con el Tarazona y Jeremy Socorro con el Antequera. Mayor mérito tiene incluso el ascenso de Jorge Padilla que subió a segunda división con el Racing de Ferrol que será por cierto rival del Tenerife el próximo curso. Todos ellos harán la pretemporada con el conjunto blanqueazul en busca de un hueco en el primer equipo. Estamos hablando de éxitos colectivos. Nosotros tenemos que irnos más al aspecto individual. ¿Qué importancia ha tenido en ese éxito? Indudablemente al ser un equipo campeón o ganador el nivel ha sido alto. Eso seguro. Y si ha tenido mayor importancia mejor. Nosotros en pretemporada todos esos jugadores van a venir, van a iniciar la pretemporada y van a tener todas las oportunidades. El míster lo sabe, lo tiene claro y el que se lo gane se va a quedar. Y la UDG Tenerife continúa en busca de campo. Las obras del Estadio La Palmera no estarán terminadas para el arranque liguero. Y el equipo sigue sin saber dónde va a jugar. Su presidente Sergio Batista ha reiterado varias veces que la única solución es la ciudad deportiva Javier Pérez, la del Tenerife. Ayer compareció y compartió espacio en un acto promovido por la Asociación de Periodistas con el presidente del Tenerife, Pablo Llorrivero. Además del presidente del Canaria, Félix Hernández. El máximo mandatario, Blanque Azul, dejó bien claro que no será sencillo que la UDG Tenerife pueda acabar jugando en la ciudad deportiva. Lo más viable, lo más normal, lo más solidario y lo que demanda la gente es que se juegue en el único recinto que se puede. Y ahora mismo no hay otro que la ciudad deportiva. No, eso no es nada fácil porque el Tenerife tiene 18 equipos. No sé al final por dónde se decidirá ellos qué opciones tendrán, pero hay varias opciones en la isla yo creo. Si no les gusta que juguemos en el Lloro y no jugamos en la ciudad deportiva, que es la ciudad deportiva de Tenerife. Y está para ayudar al fútbol base y a los equipos de la base. Y en una situación de emergencia como esta, no lo ven bien, chicos, mal andamos. Tras haber descendido por la mínima la temporada anterior, el equipo femenino del Tenerife Caja Canarias del atletismo tenía un claro objetivo. Volver cuanto antes a la división de honor del atletismo nacional. Hoy hemos estado con parte de ese equipo que logró este fin de semana el ansiado regreso a la élite. La alegría se desbordó tras la conclusión de la última prueba. El equipo necesitaba quedar al menos en segunda posición, pero a lo largo de la competición la clasificación se movió bastante. Hubo un par de pruebas que nos bajaron un poco y llegamos a quedar hasta sexta. Ahí nos pusimos todas muy tensas, pero yo como te digo, yo estuve toda la competición confiando muchísimo en las chicas. Tres victorias parciales elevaron en la general al Tenerife Caja Canarias. En una de ellas, en el 4x100, Lucía Moreras, Sonia Trevisan, Gisys Cortijo y Sheila Cubas establecieron un nuevo récord de Canarias absoluto. Fue todo de sorpresa. Íbamos a correr mucho, a hacer un marcón y salió. Yo a ella no le dije nada de récord. Yo lo que le digo a ella es que las entregas fuesen seguras, que no se caiga el testigo. A raíz de ahí, que sales impresión, que sales divertirse, más lo que ya son unas cracks y lo han practicado, salen los récords. Pasamos de 46.97 a 46.04. Y cuando nos dijeron, cuando vimos el tiempo, estábamos súper contentas. Con este ascenso, las secciones femenina y masculina de Tenerife Caja Canarias volverán a militar en la división de honor, con el mismo objetivo, garantizar la permanencia. Es un reto, pero también es una oportunidad muy buena para volver a demostrar el pedazo de equipo que somos. Y nos marchamos viendo cómo le fue a un joven piloto canario en la carrera de Le Mans. El viernes pasado escuchábamos a Santi Concepción Junior, muy ilusionado, pues terminó la mera carrera en una destacada vigésima posición entre los 58 competidores, pero tuvo peor suerte en la segunda. La colisión con otros dos vehículos provocó una rotura del radiador y se vio obligado a abandonar. La próxima cita será en julio en el circuito Paul Ricard, también en Francia. Finalizamos. Llega el tiempo esta noche más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Gracias.